Bienvenidos, soy Bernarda Yudica y esto es Cuchinare. Hoy un recetón, ese paquetito de masa filo y salmón rosado que es una maravilla. Todo esto después del corte, no te vayas. Nuevamente en Cuchinare vamos a comenzar con el plato del día de hoy que ya se los había adelantado. Bueno, comenzamos de esta manera rápido y sencillo. Vamos a prender un fueguito para saltear la espinaca. Saltear la espinaca a la italiana. ¿Qué sería? Sartén bien caliente, un poquito de aceite de ajo, si no tenés aceite de ajo, un dientito de ajo. Entra la espinaca y sale en un segundo. Cuando toma buena temperatura la sartén, ponemos el aceite y por otro lado voy a cortar una cebollita morada, en este caso. ¿Para qué? Para caramelizarla, ¿sí? Cuando se carameliza, lo vamos a poner en nuestro paquetito, digamos. Yo le puse el nombre de paquetito. Se me ocurrió ponerle ese nombre. De salmón rosado, en este caso. Ese es el pescado que elegí hoy. Lo podés hacer, como siempre te digo, del pescado que a vos más te guste, del que sea tu preferencia. Pero para ir cambiando un poco, porque si no es como todo muy lo mismo. Vamos a poner ahí. Vamos otra vez, ahí. Tiene un poquito de agua. Entonces el agua con el aceite se prende fuego, pero lo corres un poquito y que no te dé miedo. Ahí va. Listo. Y ahora vamos a hacer la cebolla. Esto ya está, ¿sí? Lo tenemos ahí. ¿Ves? Así te tiene que quedar la cebollita, más o menos. Como para que la veas, no sé dónde. Ahí. ¿Ves? La cebollita bien caramelizada. Es una pavada de hacer. Mientras que se va calentando bien nuestra sartén, vamos a agarrar un poquito de queso crema con unas gotitas de jugo de limón. Le vamos a poner unas gotitas también de aceite de oliva. Cibulet picado y sal. Entonces lo vamos a mezclar ahí. Vamos a poner la manteca. Ahí va. La manteca. Cuando toma un poquito de color, bien doradito, ahí le vamos a agregar la cebolla. Cortá, como más te guste. Ahí va. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner azúcar. Azúcar le pones todo por arriba. Mirá, ahí. Y dejas que se haga como un caramelo con la cebolla. Entonces no lo vas a tocar, lo vas a dejar así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto es distinto. Esto sí es distinto, porque nunca lo usamos. Más a filo. La masa a filo se compra hecha. ¿Sí? Ya la compras así. ¿Ves? Te viene toda la hoja entera, digamos, por así decirlo. Te viene todo grande. Con la mitad vas a usar una cara y con la otra mitad que te sobra le ponemos la segunda capa. ¿Cómo vas a manejarte con la masa a filo? Con mucho cuidado, punto número uno. Punto número dos, vas a hacerlo todo con manteca clarificada. Punto de aparte. ¿Cómo se clarifica la manteca? Preguntás en tu casa, que nunca escuchaste manteca clarificada en tu vida. Hacés lo siguiente. Agarrás una ollita, vas a derretir manteca a fuego bajo. Cuando empieza a salir la espuma blanca, se la vas sacando. Se la atacás con una cuchara. Esa espuma la tirás, ese es todo el suero. Y así sucesivamente. Cuando ya casi que no tiene, cuanto más veces repetís esa operación, más clarificada está y muchísimo mejor va a salir. Después, ¿qué hacés? La sacás y la tenés lista. Se vuelve a... Si vos la guardás en la heladera, se vuelve a poner dura. Así que si esto lo vas a utilizar para algo con mucha repetición, lo podés hacer en mayor cantidad. Yo para esto que tengo acá, a mí me alcanza y me sobra perfectamente. Entonces, vas a pincelar todo. Bien despacio esto, ¿eh? Con paciencia. Despacito. Diabús, en tu casa se te llega a romper porque le diste así medio a lo bruto y se te rompió. No te das problema, no pasa nada. O sea, no hay ningún problema. Vos lo volvés a poner así como cuando se te rompe la masa de la tarta. Que le volvés así y se lo pegás, le mandás ahí y no hay drama. Vamos a poner la otra capa. Lo que hay que tener más cuidado es a la hora de lo que vamos a presentar para el emplatado. Y ahí sí sería lo ideal, tener cuidado. Y ahí lo pegamos. La segunda capa ya pusimos y vamos a terminar. Como ya te dije, le podés seguir agregando capas, 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 capas. Ahí tenés un montón y va a quedar mucho mejor, pero es lo mismo, no hay ningún problema. Y ahora vamos con, en el centro, en el centro para hacer el paquetito, vamos a ir con queso crema, con el queso crema que habíamos condimentado, ¿se acuerdan? Le vamos a poner por acá. Le vamos a poner la espinaca salteada. Ahí le hacemos un lindo colchoncito. Y le ponemos la cebollita que ya tenía caramelizada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a agarrar el pescado. ¿Qué tengo? Una posta, una porción de salmón rosado, ¿sí? Que es divina, mirá lo que es, una locura. Y lo vamos a poner por encima. Súper lindo. No tiene, obviamente no tiene espinas y no tiene piel. No le pongas la piel porque acá es como si fuese un papillot, pero en vez de papel aluminio, masa, ¿sí? Le vamos a poner sal, por supuesto, lo vamos a condimentar esto. No se olviden de condimentar el pescado porque si no queda medio, tiene su sabor, pero queda medio ensulso y no es la idea. Y ahora lo vamos a cerrar. Vamos a ir. Ahí. Que cubra todo. Esto es como si fuese una manualidad. Le vamos a poner manteca para que pegue, digamos. Y cerramos el... Ahí. Y ahora repetimos la operación. Y ahí vamos a cerrar el paquete. Se queda divino. Esto es una porción para compartir, ¿no? Claramente. Acá comen dos cómodamente o uno con bastante hambre bien arriba. Vamos a agarrar una placa. Y acá te recomiendo que le pongas como bastante aceite o algo así porque se te llega a pegar y es un garrón. Porque tuviste un montón de laburo para hacerlo y no es la idea, ¿no? No está bueno que se pegue. Así que le ponemos. Igual con la cantidad de manteca que le pusiste no se debería pegar. Pero por las dudas uno nunca sabe. Lo ponemos ahí. Y por arriba le vas a poner más manteca. Cada un ratito en el horno lo vas a volver a pincelar. Y así sucesivamente hasta que te quede del dorado que vos quieras. Se va a hinchar un poquito porque como tiene todo lo que tiene adentro tiene agua, con el calor empieza a alargar vapor. Entonces se va a hinchar. No explota por los aires. Quedate tranquila. No pasa nada. Pero se va a hinchar un poquito. O sea, se va a hacer como más gordito. Esto se va al horno bien fuerte. ¿Sí? 200 grados al palo. Todo lo que es de tu horno, de tu casa. ¿Ok? Le mandamos un beso. Y lo mandamos al hornito. Y se va. Divino. Momento de emplatar. Nos vamos a ir a buscar nuestro paquetito de salmón al horno. Mirá lo que es. Mirá. Tremendo. Tremendo. Y ahora vamos a ir con una espaturilla. Con muchísimo cuidado. Vamos a ir al plato. Y vamos a terminar con unos brotecitos por encima para decorar. Mirá lo que es esto. Una locura. No me digas que no me quedó re lindo. Creo que es el primer plato súper prolijo que hago. ¿No? Puede ser. Puede ser. Me quedó bien. Increíble. Como que no lo quiero cortar porque está lindo. Ahora lo voy a cortar. Escuchen esto, eh. No, no, no. No sabes lo que es esto. Una fiesta. No, te lo oro. No. El olorcito que tiene. Una locura. Solo nos queda probar el plato. Esto es delicioso. No porque me ame, ¿no? Pero me quedó increíble esto. No se lo pueden perder. Rápido, fácil y contra mega rico. Yo los despido. Hasta el próximo capítulo de Cuchinare. Muchas gracias. Gracias.